Nuevos megacentros de vacunación COVID-19 fueron habilitados por la Red de Salud Pública de Cali. El Coliseo El Pueblo, Coliseo José Arlín Carvajal en la base e institución educativa Luis Carlos Rojas en primero de mayo son los nuevos puntos para vacunación aperturados como parte del fortalecimiento para garantizar la cobertura e inmunización de adultos mayores. Hemos dado apertura a este megacentro para poder sacar tanta población que está sobredemandando en la 14 Paso Ancho. Igual abrimos el megacentro del Coliseo de primero de mayo donde estamos actuando de manera también masiva. Este jueves 6 de mayo en el megacentro de vacunación Coliseo José Arlín Carvajal se han adelantado más de 500 vacunas entre primeras y segundas dosis. La idea es aumentar las coberturas de la comuna 8, 9, 10, 11 y 12, las cuales corresponden a la de ese centro, están aperturadas para cualquier tipo de régimen de seguridad social. La Red de Salud Pública de Cali continúa con la maratónica tarea de inmunizar a los adultos mayores garantizando la vida y la salud de los caleños.